Música 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 ¡M verloren Música La presencia del destino lo yo topaba el cuello ni ver Y quizá ya para siempre Dios quiera hasta la muerte Y quizá ya para siempre se abeja baja el nivel por su singular pureza Acomparo por primavera y botera pa' me meter A veces se ve caete en mi vida de bohemio Transitando por el mundo, ajendo, beisa, iñe, ee Aputa, sapu, eite, si lo que oigo será cierto Dando vueltas y a ella nato pa' ibanies Música Y se superó a eva el cuello cuando el amor es sincero Que la onda del desconsuelo ya no es nada o aje Upe balaje en bubacue aquel sonoro a tal vez Dando vueltas y a ella nato pa' ibanies Música Música Dando vueltas y a ella nato pa' ibanies Música Dando vueltas y a ella nato pa' ibanies Dando vueltas y a ella nato pa' ibanies Dando vueltas y a ella nato pa' ibanies Música Dando vueltas y a ella nato pa' ibanies Música 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 Hoy me la morigua, mamá y te pa' y me cojana Pero hoy es el botana, ya vi ayer, gama Me conozco y no me va, se voy a ver yo que yo Abrete más no me va, añame muy no sabe Como vuelvo a dejar pensar, cumplir la recuerda que yo Mientras yo no sé yo, a ver si será yo Música La natura permitió que me dejo cuba Música Oñe eco a ajella, alguno para conseguirlo Que el amor sea eterno A mi se sabe lamentar Por razas es que ir despertos Morai curere cual Ongaje pesen a pepe, 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 y yo guipo Se limbo a ajella, un poco a recibido, pepe, ensate Pero dale, vos el corazón, me rulló, pú, 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 pú Pú, 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 p Se dejé que pensaba en un sepe ante Malacá Porque peinaco y a niña me dijo pa'yer Imposible se botumba, epí con la oíba Que haya poba y esteba ayer la neboza Aleco yeu yeu, da güero viejo y mi querida Cosero gaigüete y maicotajane leje Música De mi semana se botó, peizajan wea un día Se dejéle ya po' vagina, óyere bondereje Upeo, condeja y tere, iguanemiga mía Bebe, ay, ya sufrí, vaya, ay, guaya perdería Música 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 Se leicumi nanda be, ay gobe a chaco y bejari Upe be a chivajari, ay gobe a goñon y be Upe be a chivajari, ay gobe a gobe a gobe a gobe a gobe Upe be a chivajari, ay gobe a gobe a gobe a gobe a gobe Upe be a chivajari, ay gobe a 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 Música 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 Adiós para siempre ya Música Música Música